Seguro que os suena lo del complejo de Edipo, que es esta locura que Sigmund Freud se inventó sobre que los hijos pretendemos acabar con el padre, matar al padre para poseer a la madre. Pero, ¿de dónde sacó el nombre de Edipo? Pues lo sacó de un mito que consiste en lo siguiente. Layo, rey de Teba, se va al oráculo de Elfos y el oráculo de Elfos le dice tendrás un hijo y este hijo va a matarte y se va a casar con tu mujer, con su madre. Entonces, finalmente Layo tiene un hijo y le pide a Polifontes, que es uno de sus sirvientes más fieles, que mate al hijo. Pero Polifontes siente pena y lo que hace es, se lo entrega a unos pastores que van camino de Corinto. Finalmente llegan a Corinto y los reyes de Corinto, que no podían tener hijos, adoptan a Edipo. Más adelante, Edipo va al oráculo de Elfos y el oráculo de Elfos le dice matarás a tu padre y te acabarás casando con tu madre. Edipo, para que no se cumpliese la profecía, lo que hace es huye lejos y se va camino a Tebas. Antes de llegar a Tebas se cruza con un señor y su sirviente, tiene una fuerte discusión y los mata a ambos. Ellos eran Layo y Polifontes. Con esto se cumple la mitad de la profecía. Continúa por el camino y se encuentra a la Esfinge, que es mitad león, mitad mujer. Y la Esfinge le dice dos adivinanzas. Si él no acierta ambas, se lo comerá y si las acierta, le dejará continuar por el camino. Finalmente, él acierta las adivinanzas que os diré mañana y lo que acaba pasando es que la Esfinge enrabietada se tira por un acantilado y acaba muriendo. ¿Qué es lo que ocurría? Había un decreto real que decía que quien derrotara a la Esfinge tendría derecho a casarse con la reina de Tebas y ser el rey de Tebas. Este es Edipo y con esta parte se cumple la segunda mitad de la profecía. Mañana os cuento cuáles serán las adivinanzas. Un abrazo y hasta mañana.